Comunidad LGBTQ+, de Colotlan, se preocupa por la salud de su municipio. Por ello, dentro del marco del orgullo, gestionaron ante el Gobierno del Estado un camión que realizará pruebas de VIH, sífilis, hepatitis A y B y M-POX a la población en general con la finalidad de que estén al tanto de su salud, informó Aurora Rodríguez Aguayo, miembro del colectivo Colotlan Pride. Aquí tendremos el apoyo por parte del Gobierno del Estado con pruebas rápidas de VIH, de sífilis, de hepatitis A y B y del virus del mono. Estas pruebas no son exclusivamente para personas de la comunidad. Es importante que haya apoyo incluso de las personas que no pertenecen a la comunidad LGBT, sobre todo para hacer un diagnóstico de cómo está su salud. Y pues ya sabemos, las enfermedades de transmisión sexual no son propias de las personas de la comunidad. Todos somos propensos a tener una. Y ojalá hubiera mucha participación y aprovecharan el apoyo que nos brinda el Gobierno del Estado sobre esto. En Colotlan, año tras año, hacen distintas actividades alusivas a esta fecha. En esta ocasión se llevará a cabo la primera marcha oficial de la diversidad. Cabe mencionar que ya están dentro del calendario nacional de las marchas LGBITQ+, también llamadas Marchas Hermanas. Destacó Kimberly Regina Rivera Pinedo, parte del comité organizador. Pues es la primera oficial registrada ya en el calendario nacional. Ya tenemos el apoyo del Estado también y es la que iba a ser la primera registrada. Las organizadoras señalaron que esta marcha no solo es para la comunidad, sino para el público en general que desea acudir. Se espera la participación de municipios de la región y el Estado. Desde Radio DG en Colotlan y Cela Gamboa.